Los fariseos en cada época de cuaresma presentan sus bailes a la comunidad como una representación especial de su entendimiento de estos 40 días en los que Jesucristo se retira en la oración. Son representados por las tribus yaquis como un proceso de crecimiento espiritual. Hablar de los fariseos es entender una piedad popular, es decir, una forma especial y muy particular, en este caso las tribus yaquis, de cómo ellas entienden la cuaresma. Es decir, como nosotros sabemos desde el punto de vista de la iglesia, la cuaresma son aquellos 40 días en los que Jesucristo estuvo en el desierto y que empezó un proceso de oración y de fortalecimiento, donde el desierto significa el lugar de crecimiento, de conversión. Este ritual permite a las personas que danzan bajo estas máscaras creadas por ellos mismos con una cruz en la boca para no articular palabra dentro de este rito popular y también viven estos días religiosos sin bañarse y eligen un lugar determinado que forma parte del entendimiento de la conversión que tienen que vivir. Si se fijan, los fariseos de ordinario ellos hacen unas máscaras, que ellos llevan puesta y cuando están bailando siempre llevan una cruz en la boca, ellos no pueden hablar, articular una sola palabra en los 40 días de la cuaresma y es así como que la forma en la que ellos de una manera como apegada a su cultura tratan de explicar o expresar de una manera visible la conversión en la cuaresma. Los fariseos después de estos 40 días de purificación, según su tradición, queman sus máscaras y nace una persona nueva en la resurrección y es una forma de expresar la fe de las tribus como los yaquis, así lo interpreta y acepta la iglesia católica. Los fariseos expresan esta fe en Jesucristo y este periodo de conversión, de camino a la semana santa que culmina con Jesús en la cruz, ellos lo expresan así, en un momento de silencio, tratando así como que en esos 40 días de cambiar así como que su mentalidad y al final termina en la resurrección quemando estas máscaras. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.